Polémica tras la denuncia de la destrucción parcial de un lienzo de muralla en el solar de la banca Pecho. El Ayuntamiento de Aranda podría encontrarse con una denuncia ante la Dirección Nacional de Patrimonio por el derribo de una parte de la muralla que data del siglo XV. Así lo advertía Julio López Laguna en varios medios locales, un vecino arandino que desde el año pasado que comenzaron las tareas de derribo del antiguo edificio, avisó a varios organismos, entre ellos la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento. El denunciante lamenta lo mal que se ha llevado el asunto por parte del propio Ayuntamiento y no quiere que se siga poniendo en riesgo este elemento de patrimonio, que según él, las máquinas ya han empezado a derribar. El pasado 4 de marzo, Julio ponía en conocimiento de la Sección de Patrimonio y Cultura de la Junta de Castilla y León rogando que se enviara de carácter ungente a una persona que valorara la situación. Con respecto a esta polémica, el concejal Emilio Berzosa ha querido aclarar el asunto sobre la polémica de la muralla. Hay un arqueólogo que contrató el Ayuntamiento para hacer estos estudios, donde han hecho un estudio pormenorizado de todas las paredes y el subsuelo de Bancapecho, donde indica que no hay muralla, que lo que hay ahí son cimentaciones antiguas del edificio que se ha derribado, que es de finales del siglo XIX, y que probablemente los arqueólogos dicen que sí que hubo allí una muralla en su día, probablemente por donde van las delimitaciones de la muralla, pero que esa fue desmontada en su totalidad cuando se hizo a finales del siglo XIX el edificio anterior, que ahora se ha demolido. Los trabajos de documentación arqueológica llevados a cabo han permitido conocer que los vestigios que se citan en la denuncia fueron desmontados anteriormente, con la construcción del edificio que ahora se está procediendo a demoler. Esto viene a indicarlo el arqueólogo en su informe del 20 de diciembre de 2018 y lo ratifica patrimonio en una comisión el 6 de febrero de este año 2019. Lo único que nos indican es que efectivamente, según vayamos haciendo los procesos de cimentaciones del edificio, pues que hay un arqueólogo vigilando la obra por si pudiera haber algún otro vestigio de alguna moneda o alguna serie de cosas que pudiera tener algún interés. La construcción de este edificio data del último tercio del siglo XIX. En los trabajos de sondeo sólo se han podido encontrar restos de materia orgánica y varios nódulos, posiblemente pertenecientes a la cerca medieval.